¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está prendido? ¿Está prendido esto? Bueno, ahora se aprende, bueno, ahora tenemos... En esta casa, donde hay lo que va atrás... ¿Te has invitado? ¡No, no! 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 ¡Sí, eşos, sí! La vida la canta... Pasa voz... Cuando fuma... Un color... Para mucho... ...es la vida... La marihuana, cura el diva, ya Entonces no vas a ver el zapato y burburó La carnaviz, sativa La marihuana cruz, la marihuana cruz La marihuana cruz, la marihuana La marihuana, la marihuana Que se vive con el diva La marihuana cruz, la marihuana cruz La marihuana cruz